Música 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 A como corre Música 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 Y esta gente que entra por aquí, ¿quién no es zona? Yo me conozco, fíjense, chico Amigo de la familia Música Corra, corra, corra Que no la alcance, corra Corra, corra Oh my goodness Entre ustedes se tienen que reventar el globo No pueden correr, no pueden correr A ver, ya uno ya está casi sin globo A ver, venga para acá, ¿cómo se llama usted señor? Joven ¿Cómo? Yo, ¿ganador del globo? Sí Muy bien, lo felicito Le vamos a dar su premio